El teléfono me llama Adivino que eres tú, me dan miedo tus palabras, en mi vida sombra y luz, ante ti soy tan cobarde que de amor no quiero hablar, porque con verte delante, otra vez vuelta a empezar. De tus mentiras, de tus palabras, esclava y estoy cansada de dar mi vida casi por nada. El teléfono me llama Ya no puedo someterme al emburudo de tu voz, tus palabras siempre pueden alterar mi corazón, me cansé de ser tu esclava, tengo sed de libertad. Se acabó lo que se daba ya, ya no quiero verte más. Esclava, yo fui la esclava de tus mentiras, de tus palabras, esclava y estoy cansada de dar mi vida casi por nada. Esclava, yo fui la esclava de tus mentiras, de tus palabras, esclava y estoy cansada de dar mi vida casi por nada. Esclava, yo fui la esclava de tus mentiras, esclava y estoy cansada de dar mi vida casi por nada. Muchísimas gracias.